El libro de El Mar, el caballero del fútbol Y bueno, tenemos en contacto Colo, ¿cómo estás? Agustín Coliani te habla, ¿cómo andás? Qué bueno saludarte Qué bueno hablar con la gente buena Que tiene el fútbol, las instituciones, el periodismo Y agradecerte porque en algún momento te encontré en una redacción Siendo tal cual sos honesto Que es una palabra que hoy hay que destacarla y subrayarla Te agradezco mucho este contacto para hablarle al pueblo gimnasista Sobre una obra que realmente llevó dos años y en plena pandemia Sobre la vida de Cacho del Mar, así es, el cinco veces presidentes Que fue uno de los títulos probables Después uno no tuvo la posibilidad de definirlo Porque es un libro que realmente propuso Marcelo del Mar El hijo de Cacho, que vive en Estados Unidos Y uno atendió el llamado, tomó el desafío Tan filoso como cuando asumió Cacho en 1983 Donde lo separaba una diferencia abismal de su clásico enemigo estudiantes O el rival, porque dicho sea de paso nunca pronunció la palabra enemigo Y fue un eslogan que llevó adelante junto a Correvo Que era el presidente Pincha en aquel momento Y entonces tomó la conducción cuando estaba último en la B Y estudiantes bicampeón en primera división Imagínese si no tuvo un reto fuerte Y dijo que sí Una aventura y lo Cacho Colo Sí, obviamente Importante en la vida dirigencial Digamos, de gimnasio a lo largo de la historia Del mar Uno si se pone a pensar en personalidad tan destacada Se encuentra, qué sé yo, con Venturino Y ya después se le viene a la cabeza ya Más, digamos, acá en el tiempo del mar Contanos un poquito cómo fue el proceso, digamos De investigación, sobre todo para poder llevar adelante el libro Con qué datos quizás curiosos o que no sabías Te fuiste encontrando a lo largo de ese proceso Por empezar, allá por el 2020 Cuando empezamos a recibir la noticia de tanta muerte en el mundo Yo sentado con una lapicera Empecé a planificar por dónde arrancar una vida de 93 años En ese momento Héctor Atilio estaba entre nosotros Me pudo atender en algunas ocasiones en forma telefónica Pero ya prácticamente se notaba que no tenía esa fuerza O esa chispa que le habíamos conocido en algún momento a la hora de declarar La cuestión era empezar a buscar material En Google, en Internet Todo lo que había era casi siempre lo que había pasado En el último tramo de su carrera Vamos a decir, aquella cuarta presidencia que termina en el 98 Algún material Un poco también de la última frustrada presidencia En el 2012 Cuando tuvo, lamentablemente, que atravesar muchas situaciones adversas En otro equipo En otro momento del club En crisis Y estaba todo ahí El material de los últimos tiempos Pero aquí hablamos de un hombre nacido en 1927 El hijo de un inmigrante español Que vino de Marruecos Que vino en un barco buscando trabajo Y le dijeron que en Berisso podía encontrarlo Entonces llegó al frigorífico Y en el frigorífico una vez por tocar El silbato Por un minuto tarde Los dueños lo habían despedido Y llegó a Ensenada En Ensenada Intentó vender juguetes Puso un bazar Ese era el papá de Cacho Un hombre de gran estampa De mucha creatividad Que allí en Ensenada Que allí en Ensenada Fue donde conoció a una mujer Una joven De raíces italianas Llamada Pascualina Y a partir de ahí Vinieron tres hijos Entre ellos Cacho En 1927 Pero arrancar por esa etapa de la vida Por los años 20 Los 30 en La Plata Cuando ya se mudaron Era remarla De una manera muy Muy adversa Contra La falta de material Estaban cerradas las hemerotecas Agustín Imaginate Uno siempre se apoya En los diarios Como material de archivo Claro Y aquí no podíamos entrar Por ese lado Fue lo último Que se pudo habilitar A través del Estado Que eran las hemerotecas Debido al polvillo Al encierro Fue lo último Así que ese fue el proceso final Donde tuve que ir A seguir buscando material A chequear información Y a encontrarme De todo un poco Desde Un Cacho del Mar Que allá por los años 70 Sufrió Un atentado En su casa Cuando vivía En 51 7 y 8 Perdón 8 y 9 Esa casa Tuvo Tuvo Una situación Bastante difícil Que atravesar Con un artefacto Que explotó En la puerta Eran tiempos Muy duros En la ciudad De La Plata Cacho también Ya venía De algunas De algunas situaciones De este país De climas De agitación Cuando Su hermano Tito Su hermano mayor Iba a la universidad Y militaba En la Federación Universitaria De La Plata La FULP Allí Era integrante De una conducción Combativa Cacho Tenía Cuatro años Menos Y algunas veces Lo acompañaba Y en una de esas veces Que lo acompañó Estuvieron En una Situación Bastante Embromada Cuando Los estudiantes De la universidad Iniciaron un paro Por tiempo Y en determinado Que incluyó La ocupación Del rectorado Y luego Bueno Aparecieron Todo tipo De problemas Donde los 200 Estudiantes Que estaban En el rectorado Resistieron Ante las detenciones De docentes Y autoridades Y en ese Problema Que se suscitó Con un operativo De desalojo Por parte De la policía Con gases lacrimógenos Allí Por ejemplo Terminaron presos Cacho del Mar Con su hermano Tito Y con René Favaloro Que era otro De los dirigentes Estudiantiles Que en aquellos Años 40 Estaban Atravesando Una etapa De su vida De ideales De sueños Y terminaron En la cárcel De Olmos Imagínese Esta historia Esto me lo contó Cacho En su casa En los últimos Tiempos Antes de partir Faltaban 15 días Cuando la vi Por última vez Allá en el 2020 En el mes de octubre Y atravesamos Muchas décadas Le dije Algo de los 70 Difíciles De los años 40 También problemáticos Con dictaduras Y la verdad Que en este país Siempre nos estamos Reinventando Para colmo Allá por los 80 Cuando en la empresa Le iba bien Vienen a buscarlo De gimnasia A ver si Si se animaba A tomar Este lugar En el mundo Donde él Había ido A la colonia Donde él Quiso Apoyar De alguna manera Como también Apoyó a estudiantes Porque una política Que tenía el papá Dentro del negocio Era que cualquier persona De alguna institución Que quería una ayuda Se los asociaba Y como les iba bien Porque tenían Una condición económica Que les permitía Holgada Él terminó siendo Por ejemplo Socio de estudiantes De La Plata Y no lo ocultó Es otro detalle No menor Porque en aquellos tiempos Se solía hacer Que la gente Que estaba en condiciones Apoyaba a las instituciones Pagando una cuota mínima Eran otros tiempos Muchachos Y La relación Si usted pregunta ¿Por qué el pincha? Y porque uno de los socios Que tuvo En la tienda de ropa El padre de Cacho Era Mariano Montequín Que era un tenista Que jugaba por estudiantes Así que Imagínese Usted Me está preguntando Por Cacho Yo le pongo el rojo y blanco En este programa Que desborda De pasión azul y blanca Y me va a querer Sacar corriendo No, no pasa nada Es tan rara También la historia No, evidentemente Evidentemente Porque me estás contando Ya saco conclusiones Y digo que me voy a encontrar En ese libro Con un trabajo impresionante De aspecto Digamos De investigación En muchos detalles Que obviamente La mayoría Vamos a desconocer Y que nos pueden llegar A sorprender Digamos Estamos hablando De toda la vida Prácticamente del mar Y la verdad Que Bueno Ya me dan ganas De leerlo ¿No? Recordemos también Del mar Bueno Fue presidente de gimnasia En aquella recordada Copa Centenario Cuando salió Campeón del Lobo Exactamente Y Si queremos Sacarle punta al lápiz Para hablar un poco De lo futbolístico Había que Pensar En un año 1983 Donde Al fin Volvía la democracia A nuestro país Me contaba Quien prologó El libro El señor Francisco Terrier Dirigente En las cinco Gestiones De Cacho Como presidente Que cuando Cerraron La lista Definitiva De la comisión Directiva Que iba a tomar La unidad Para que gimnasia Vuelva A recuperar La armonía Y viera la luz Después de tantos Años En el descenso Con una Desproligidad Absoluta En lo que era El manejo Administrativo Con una Con una sede Que estaba Con problemas Hasta de desinfección Una de las primeras Cosas que hizo Cacho En esa En ese Club gimnasia Estaban buscando Un cambio De timón Y encontraron En del mar A una persona Que no tenía Ningún tipo De influencia Política En el pasado De gimnasia Esa fue una De las premisas De las bases De la unidad De la familia Gimnasista Una Una documentación Que me ofreció El doctor Francisco Griemo Pancho Griemo Que participó Con su firma Entre otros Ex presidentes Para que gimnasia Vuelva a empezar Forjando esa unidad Y esa unidad Había que buscar A alguien En toda la ciudad Que no tuviera Digamos Ningún tipo De sesgo Relacionado Agrupaciones Que las había En gimnasia Por lo menos Cinco de ellas Que no tenía Que tener Referencia alguna Y buscaron Y encontraron En esta persona A una prenda De unidad Así fue que arrancaba Una de las cuestiones Particulares Que presenta el libro En estas Prácticamente No le puedo Andar diciendo Son 450 Páginas Acá tenemos En uno de los capítulos Cuando él comienza En gimnasia Ya Vuelvo al año 83 Que había Un intendente Todavía a cargo Abel Román Intendente De la ciudad De la plata Que era un Influyente Abogado Incha de gimnasia Que también Partió en pandemia Que del mar Lo conocía muy bien Y que terminó Siendo uno De los asesores Fundamentales Asesores legales Del club gimnasia Y además Un nexo Con el diario El día Cacho tenía Una llegada Importante En ese momento Donde el periodismo Tenía prácticamente Una sola vía No es como ahora Que vamos De todos Para todos Antes era De uno Para todos La comunicación Totalmente Al revés También a lo que Hoy conocemos Y Román Apenas llegó Cacho A la presidencia Como intendente Manifestaba Justamente En el mismo diario Su más Fervoroso Voto de éxito Y no tenía dudas Decía Que esa comisión Directiva nueva Pletórica De amigos A quienes Conocían Profundidad Reflejaban El espíritu De una entidad Que en cuya Templanza Vocación De lucha Y aspiración De grandeza Había jalonado La historia Gimnasia Quería retomar Y con el estilo Del mar Así fue Que empezaron A caminar A caminar juntos Una historia Que rápidamente Se encontró Con la suerte Palabra Que encacho Siempre Podríamos ponerla Como Como uno de esos Ping que tenía En sus trajes La suerte Lo acompañó Muchísimas veces Así fue que En la primera Experiencia Como presidente El lobo Termina ascendiendo En una final histórica Ante Racing De Avellaneda Nos encontraremos A lo largo De las páginas Del libro Con un montón De hitos Futbolísticos De gimnasia Con muchas Particularidades Y tanta suerte Tendrá en el fútbol Un hombre Que no pertenecía Al ambiente Que Julio Que Julio Grondona Apenas lo vio Llegar A la AFA Con Carlos Altuve Otro dirigente De Fuste Te corto un minutito Te corto un minutito Yo me quedé Y te quería hacer Una pregunta Sobre Vos nos dijiste De que arrancaste El libro biográfico De Cacho En plena pandemia Y a los pocos meses Bueno Nos dejó ¿No? Físicamente Yo te quería preguntar Siendo una persona De 93 años Y con tan paso O sea Con el paso A lo largo de su historia En muchos ámbitos Ya sea políticos En club Y en la ciudad De La Plata ¿Con cuántas personas Tuviste que hablar Entrevistaste Además de familiares Y qué fue Lo que más Lo que más te quedó ¿No? O sea Qué fue lo más relevante Que llevó a cabo En su historia Hablando de gimnasio O de otros aspectos ¿No? Haber hablado Con prácticamente 300 personas Porque en una pandemia Donde todos podían Atenderte Y escucharte Fue un tiempo Para volver al corazón Claro Tuviste bastante tiempo Ahí Algo que ya rápidamente Me viene a la memoria Es el sentimiento De gratitud Que había Para Concacho En muchos De los que lo conocieron El ser amable Que abre puertas Me dijo una vez Su hijo Y en esa amabilidad Que tenía Se le dieron Muchas a favor Hasta cuando Golpías la puerta Pero esto Pero esto fue Un punto Bastante en común Que noté En tanta gente Amiga de él De distintos ámbitos En el comercial Como también Así el político En una arena Que no lo vieron Como alguien Para despreciar Porque en el radicalismo Allá por el año 87 Cuando gimnasio Había cumplido 100 años Y él trajo Avelanche Ya lo habían tentado Para ser un candidato A la intendencia De la ciudad De La Plata Pero si hablamos De algo que también Me sorprendió En lo profesional Fue que Cuando ya la empresa Tenía casi Más de 30 años De vida Cuando el padre Había partido Cuando a veces Cuando parte un padre También aparecen Flaquezas Debilidades Problemas Cacho siempre Siguió hacia adelante Se había quedado Sin el lugarteniente Allí en la empresa De Avenida 7 Y a partir De ese momento Él siguió creando Siguió inventando Y una vez Vio la posibilidad De vestir Aerolíneas Argentinas Algún contacto De los que siempre Tuvo a mano Le dijo Que había Una licitación Y allí fue Que ni lerdo Ni perezoso Presentó Las carpetas Presentó Un diseño Un modelo Y así fue Que lo eligieron Por eso también Cacho anduvo Por el aire Mucho tiempo Con eso Que parecía Muy particular Hablar en él Que era la aventura El avión Y Cacho Por las alturas Como lo llevó A gimnasia Durante mucho tiempo Porque esto hay que decirlo Con todas las letras Todavía El hincha Tripero Está añorando Aquellos años 80 y 90 Como lo más lindo Y lo más fervoroso Que se le pudo Haber visto Por lo menos La generación Que nos toca Vivir a nosotros Claro que hubo En los 70 Con Venturino Una campaña enorme Pero de Cacho Estamos hablando Y debo decir Que para mí Como han dicho Muchos Ha sido el presidente Más notable De la historia Colo Yo te quería Consultar un poquito Sobre el libro Más allá De lo que cuenta Que vos decías Que bueno Que Cacho Fue una persona Importante para gimnasia Y parece que el libro También va a ser Importante para el club Porque se habla De que lo recaudado Para el libro Va a ser aportado Ah perdón Eso no lo dijimos Sí Va a ser Para el básquet No es que se habla Es así Pero bueno Pero le quería preguntar A él ¿Por qué esta ligazón Con el básquet De gimnasia? O sea Más allá De que uno entiende Que es importante De que todo lo que habla De club Pueda ser Para aportar Su granito de areia A las distintas disciplinas ¿Por qué con el básquet Y demás En esta cuestión Del mar Como una persona Importante En el club? Deberíamos revisar También una revista El gráfico De 1944 Cuando Bueno Gracias a un coleccionista Gimnasista Como Campagnucci Un muchacho Extraordinario Que tiene El club gimnasia Siempre colaborando Con el museo Me hizo llegar Una revista El gráfico Lo decía Donde Con 17 años Cacho Aparece formando En una categoría De cadetes Campeona Se habían coronado En el certamen De capital federal Gimnasia jugaba allí En ese momento Como ahora Habitualmente Como sucede ahora Habitualmente Iban en tren En aquel tiempo Gimnasia Tenía Unas categorías Dirigidas por Aníbal Tazara Al que le decían El indio Había sido una figura De la selección argentina Él fue el docente Que tenía Cacho En el básquet Cuando jugaba Vamos a decir Se decía en aquella época De Wynn El hoy Alero ¿No es cierto? Y habían jugado Una final Con estudiantes En la plata La habían ganado Y habían salido En la revista El gráfico A partir de ese momento Por supuesto Gimnasia La camiseta La franja azul Se habían impregnado En Cacho Y ya aparecían En la revista Que tiempo más tarde Lo pondría En la foto Con la copa Centenario en alto ¿Cuántas coincidencias Y cuántos puntos altos Tuvo en su vida Cacho? Porque Sinceramente Gimnasia Para él Había sido Un lugar Para disfrutar Y Y tuvo Tuvo recompensas Creo A pesar de que El último momento Se fue mal del club Gimnasia le terminó Dando también Muchas alegrías Pese a que El rol de dirigente Muchas veces Es para sufrir Donde estás ahí arriba Te quieren tirar Con lo que tienen a mano Muchos Pero bueno Sorteó Muchísimas pruebas Por eso también En este momento presente En el que el club Atraviesa otra crisis Que quiere recuperarse Que quiere salir adelante En este caso La familia Que fue la que Financió esta obra Especialmente su hijo Decidieron que Todo lo que salga De la venta del libro Fuera directamente Para el básquet amateur Ese lugar en el mundo Donde Cacho se crió Ah Perfecto Perfecto Colo Yo te agradezco un montón La nota La verdad que da para hablar Bastante más largo Y El tema que ya se nos termina El programa Varias cosas Para decirte Antes de despedirte La primera Es que te queremos tener Acá en el piso Hablando sobre gimnasia Porque sos un tipo Que conoce mucho Sobre la historia de gimnasia Sobre todo también En lo que tiene que ver Con el fútbol Y la verdad que nos gustaría Que vengas Algún jueves Acá al piso A charlar De la historia de gimnasia Con nosotros La segunda Es que te mando Saludos Lucía Colauti Que es compañera nuestra Que hoy se ausentó El programa Y cuando se enteró Que venía Dijo Que nos digas Bueno Ya se venden En la sede Acerca de 6 mil 6 mil pesos 6 mil 900 pesos Me parece Exactamente Y como estamos En letra G Yo quiero contarles Para cerrar Con una anécdota Un día en que gimnasia Fue las 3 G Ganar Gustar Y golear Una vez que Fue la bombonera Que enfrentó Navarro Montoya Canigia Verón Ese día no estuvo Maradona Y que Macri Le decía a Cacho Gastando saliva Antes de que arranque el partido Mire No lo quisiera ofender A los amigos de gimnasia Pero hoy Antes del primer tiempo En el momento Que tengo que viajar Vamos a estar Dos goles arriba Eso es un datazo El primer tiempo Terminó 4 a 0 Con 3 goles de Guillermo Uno de Albornoz Me dijo Cacho Que sintió un poco De vergüenza ajena Y se corrió De los palcos nuevos Se fue lejos De la comitiva de Boca Que eran los que Agasajaban también A los visitantes Y Así fue entonces Que Cacho Fue una de las últimas Que me alcanzó a contar Con una alegría En su boca Con un gesto Siempre rozagante Como los que tenía A menudo Porque era muy bueno Para declarar Y para tener Alguna cortita Así fue que Me fui amigando De este buen hombre En el final de su historia Y con una música De fondo Del nano Serrat Al que siempre Admiré Al que siempre Emparenté Cogimnasia Porque el nano Era el ídolo De mi viejo Y mi viejo También fue tripero Que iba en el 62 A ver al lobo Me quedé Con una anécdota Para terminar Y para compartir Con ustedes Del día que Cacho Lo llamó a Serrat Y le dijo Vení Hay que hacer algo Un festival en el club Y en los viejos tablones Apareció la niñez El Mediterráneo El enamoramiento De muchos platenses Que fueron a la cancha Para ver a Serrat Y mientras pagaban Le estaban dejando Un porcentaje Para comprar El pase De Carlitos Russo Un espigado Número 2 Que te fusilaba Cuando pateaba Un tiro libre Y que fue también Uno de los jugadores Que me tocó ver Cuando yo era pibe Les mando un abrazo grande Que sigan flameando Las banderas Aunque sigan A veces las pálidas Siempre Porque atrás de todo mal Hay un bien escondido Venite algún jueves Colo Así va a ser muchachos Un abrazo grande Gracias Adiós Agustín Gracias 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 por ver el video.